Mi nombre es José David de la Osmaso, soy guardián del bosque secotropical y hace tres años vivo acá en la vereda brasilar en los Montes de María. Vivo aquí con mi familia y nos encargamos de cuidar la tierra y trabajarla. Desde hace tres años cuando llegamos aquí encontramos un bosque secotropical el cual nos hemos querido destruir porque nos está ofreciendo aire puro para respirar en el día a día. También encontramos arroyos que diariamente nosotros vamos a bañarnos en ese lugar y nos sirve para beber el agua. Cuando yo entro al bosque secotropical me encuentro con muchas aves, el cual me gusta mucho escucharlas, las ranas, los anfibios que se encuentran allí en este lugar. Me encariño mucho con ellos por el cual les he perdido el miedo. Me gusta dejarlas ahí en su hábitat y la manera como yo cuido estos animales que se encuentran en este lugar es cuidando el bosque secotropical. Desde hace dos años llegó el PNUD. Estamos recolectando plántulas alrededor de los arroyos, el cual los estamos llevando a unos viveros en el cual los cuidamos ahí hasta que lleguen hasta cierta altura. De ahí los transportamos a las orillas de los arroyos, las sembramos ahí y las cuidamos para fortalecer la ronda hídrica. Gracias a este proyecto nosotros hemos aprendido a cuidar el bosque secotropical aplicando estas técnicas para mejorar el bienestar de todos y para nuestra comunidad. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.